¿Cómo sería si Rogelio, Saúl y Enrique rompí yo? ¿A quién le canto los versos? Pues los tienes merecidos En Aurora, Colorado, los ven pasar muy seguidos De niños junto a su padre, en Santa Elena, Chihuahua Y también junto a su madre, allá en Colonia Esperanza Quieren salir adelante, y el que percibe alcanza Poco a poco batallando, la suerte les cambió un día Con empeño y con trabajo, encontraron la salida En total son ocho hermanos, es grande la dinastía Insolaciones que manchen, de los hermanos ronquillos El respeto es importante, dicen que lo han conseguido Es herencia de sus padres, pues todos son muy sencillos La vida da muchas vueltas, es un dicho conocido Dicen que allá por su tierra, teniendo pocos amigos Tal vez será la pobreza, porque hoy todo es muy distinto Ya con esta me retiro, aquí está lo prometido Se oye un conjunto norteño, en el rancho muy seguido Todos se miran contentos, escuchando su corrido ¡Gracias! ¡Gracias!